Mucha grandeza, con mucha tradición, lo venía diciendo, es un equipo que arrastra mucha gente mediáticamente, son equipos con mucha afición, entonces yo creo que viste todavía más enfrentar a un rival como Chivas en la final, que es un equipo como todos y con mucho humilidad y que eso es lo más importante, no confiarnos, dar un gran partido y poder ganar esos primeros 90 minutos de los 180 que nos esperan. Chivas